El siguiente programa fue modificado para su pantalla. Esta semana, especial nominados, El Padrino 3, en la línea de fuego, sobre Paramount Channel. Hoy en Paramount Channel. Doble traición, luego, Hardwire, más tarde, Impostor, en Paramount Channel. Nadie puede detener el avance de la humanidad. Hemos mezclado termitas y DNA de mantis para crear un agente biológico. Tampoco sus consecuencias. Es un Saicom, un implante. Sin él estaría muerto. Cuatro películas que nos advierten sobre los peligros de la evolución tecnológica. Es como si fuera yo mismo. No te pierdas el especial Errores de la Ciencia. Domingo, 6 p.m. México, 9 p.m. Argentina. Solo en Paramount Channel. 10 p.m. México, 1 a.m. Argentina. Solo en Paramount Channel. Miércoles 10 de febrero. 10 p.m. México, 1 a.m. Argentina. Solo en Paramount Channel. Yerrores 10 de febrero.